Este montículo lo hice yo con mi mano. Reuní todos los moditos míos y dije, hoy vamos a hacer montículos. Empezamos desde la mañanita. Esa madera de mi casa, esa madera. Y ese bó aquí, yo lo hice. Y cada vez que vengo, mira el bó que yo hice. Y ahí es que voy a empezar a tirar mi primer bópez. Y esta madera, ¿de dónde? ¿De una silla? De uno asiento que ven en la galería de mi casa, sí. ¿Quién te regañó cuando fuiste eso? La mujer mía. ¡Franbel, deja eso! Yo, está tranquila, que ese es para el trabajo mío. Lo cogí y lo puse ahí. Bello, 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 bello. Esa es mi obra de arte, no puedo hacer nada.